hola gente como están para los que no me conocen mi nombre es rocío soy argentina y con inglaterra pero hoy no estoy en inglaterra claramente como pueden ver estoy en moraira españa en el pueblo de mi familia que viene a visitarlos por unos días y les quiero contar de este lugar porque es uno de mis favoritos en españa y creo que a ustedes les puede gustar mucho así que empezamos moraira es un pueblo muy muy pequeño de 32 kilómetros cuadrados de 1632 habitantes nada más es muy poco 1632 habitantes fijos está situado en la provincia de alicante dentro de la comunidad valenciana por supuesto en españa y es uno de los lugares más caros y más famosos para venir a turistear acá para venir de vacaciones por supuesto tiene muy pocos habitantes fijos pero en realidad si uno camina por la calle en verano incluso en invierno porque venía en invierno y he visto mucha gente también está lleno de turistas acá vienen turistas de todos los lugares de europa y más van a ver en la calle que está todo en francés en inglés en alemán en muchos idiomas diferentes porque en realidad es un pueblo donde viven muy pocos españoles pero mucha gente decide comprarse una casa acá vivir acá por un tiempo sobre todo por ejemplo el bien ejemplo muchos ingleses se jubilan se compra una casa acá enorme preciosa una casita típica del mediterráneo con muy poco dinero para lo que equivaldría a una casa en londres por ejemplo y vienen acá a vivir felices o se compra una casa de verano así que también hay un ambiente bastante cosmopolita hay mucha gente de diferentes países de hecho me pasa que voy al mercado o voy a un bar y llama tienen inglés directamente y yo les digo como no hablamos en español porque estamos en españa y porque si yo estuviera en inglaterra nadie me hablaría en español por supuesto pero bueno acá pasa mucho eso me gustaría contarles un poco la historia de este pueblo este pueblo surgió como un asentamiento árabe bastante pequeño hace varios siglos atrás durante la conquista árabe de la península ibérica que después abajo le voy a dejar más información si les interesa y por otro lado después surgió como un pequeño asentamiento de pescadores de hecho allá adelante tenemos la lonja de pescadores y fue bastante importante por ese motivo pero luego fue creciendo atrás mío seguramente puedan ver que hay como un pequeño castillo que en realidad era como una torre de vigilancia que fue construida en el siglo 18 para poder vigilar a los barcos piratas y que no se metiera nadie y de hecho también en la montaña que tengo enfrente que se llama el captor hay como una torre de vigilancia que si no me equivoco fue fundada en el siglo 16 y de allí podían ver si estaba viniendo a un barco pirata si venía alguien que no no era muy bienvenido en el pueblo sinceramente fue un pequeño pueblo de pescadores de gente trabajadora y que de repente bueno se empezó a llenar y más gente comenzó a venir aquí sobre todo el boom de moraira como decir que comenzó en los 70 y 80 también la apertura de españa luego de bueno por supuesto guerra civil española franco etcétera cuando se da la apertura masivamente los turistas de europa comienzan a venir aquí porque porque bueno los alemán que no tienen ni playa ni buen clima a los ingleses les pasa lo mismo así que este empezó a ser como el lugar favorito para vacacionar ahora hace unos años atrás y esto me lo dice también mi familia sobre todo venía gente joven que venían de fiesta etcétera con un pequeño ibiza podemos decir pero ahora ya no pasa tanto eso vienen gente más grande gente que ya está jubilada familias porque es un lugar súper tranquilo súper seguro recuerdo muy bien la primera vez que llegué acá que yo venía con todos mis miedos de buenos aires y que estaba así con mi cartera y con mi bolsa y con mis cosas y que mis tíos me decían tranquila acá no pasa nada por supuesto como siempre digo hay que tener cuidado porque puede pasar cosas en todos lados pero vamos a decir que no es barcelona ni madrid y no es que les van a robar en la calle ni nada por el estilo no se da últimamente los últimos años me estuvieron contando a la gente del pueblo de que si se da y que entran a las casas a robar si no hay nadie etcétera pero por lo general no sucede también yo siempre lo he notado con mis primos mis primos son un poco más chicos que yo acá hicieron toda la primaria y el colegio no me acuerdo que también al principio yo venía acá y le decía a mi prima pero vas a ir sola caminando hasta allá bueno avísame cuando llegues o vas a la casa de tu amigo te vas de fiesta avísame y ella como súper tranquila y se notaba mucho la diferencia de lo que es una ciudad grande a lo que es un pueblo tranquilo de gente que se conoce yo voy caminando por acá y todo el mundo que conoce a mi familia me saluda y es bastante interesante que se dé eso la gente es bastante bastante buena onda y por lo general es una vida bastante tranquila y respecto a esto que me parece interesante como hay tanto turista o tantas personas extranjeras que quieren vivir aquí aunque sea unos años donde se compra una casa de vacaciones una casa para para vivir a mí algo que me llamó la atención fue la cantidad de agencias inmobiliarias que hay creo que hay más agencias inmobiliarias que submercados o que restaurantes o más o menos les llega a la par de la cantidad de bares y restaurantes hay muchísimos y yo tengo mis dos tías que trabajan en agencias inmobiliarias y siempre les pregunté con tan pocas casas como hacen para dividirse entre todos pero claro como hay mucho movimiento hay gente que viene vive 10 años aquí se compra una casa la vende o compra una casa la regla vive unos años y la vuelve a vender así que hay un mercado inmobiliario bastante interesante acá se los dio a ustedes por si están en esa cosa del mercado inmobiliario toda esta zona de moraira teulada que también serían como que están juntos después tenemos denia que ya es una ciudad un poco más grande tenemos javia también toda esta zona mucha gente viene a comprar casas aquí para vacacionar para vivir un tiempo después de la jubilación etcétera de hecho hay casas que son tan grandes hermosas y caras porque son caras si no me equivoco de esta zona este pueblo es el más caro de todos ya en su mercado en bares y el costo de las casas para comprar se dice que por allá atrás leonardo dicaprio y madonna tienen una casa hace tres años cuando estuve por aquí me acuerdo que le decían que leonardo dicaprio estaba en el pueblo y que la gente le querían sacar fotos y no les dejaban por supuesto que venía de seguridad y les decía que no y les hacía borrar la imagen del móvil pero la verdad es que se dice eso a ver mi prima está atrás de la cámara miento o no sí que se dice que vienen muchos famosos en la zona del puerto porque es carísima es la zona así como más sí así que sí que a los famosos bien acá de todo españa de todo el mundo y eso es lo que se dice mucha gente ha dicho que madonna tiene su casa por allá arriba en una zona exclusiva y leonardo dicaprio también así que hay que ver por ahí un día vamos cambiando para que nos usamos de leonardo dicaprio lo que viene con la bolsa de el mercado no sé qué pasa vivir acá quiero una casita de estas una de estas pido no pido tanto baratísimas y dicen que la madonna está para allá o para allá arriba para allá no toda la montaña como una finca y está es que allí arriba en plan en la montaña y con casas enormes y de estas súper modernas y yo creo que leonardo dicaprio que tiene una de esas y allá atrás no sé si lo logran ver igualmente les voy a poner algunas imágenes para que lo vean está el peñón de y fach que es como una montaña un peñón que sobresale el mar y la verdad que bastante característico si ustedes ven en el medio hay como un valle ahí está la ciudad de calpe calpe es una ciudad bastante más grande como verán hay edificios altos hay hoteles hay hostels en cambio aquí hay hoteles y todo pero no se da eso de hostels ni nada tan pensado para la juventud les voy a ir mostrando imágenes los edificios más altos son de 4 o 5 pisos y nada más que eso así que esa es la movida y el ambiente de la ciudad son casas mediterráneas arquitectura muy mediterránea todo blanco utilizan piedra aquí la verdad es que sinceramente muy bonito y por otro lado tenemos miren lo que es estimar la playa central que está ahí que es la más turística la donde más se llena también tenemos la playa del portet que es hermosa preciosa hay un bar que se llama el portet que suelo ir con mi familia bastante bonito y luego tenemos varias calas no calas son como bajadas al mar y hay piedras etcétera y hay varias yendo de aquí desde el centro de moraira hacia el portet y también para el otro lado las calas de allá son hermosas otra cosa muy interesante que me contó mi tía que está metida con el tema de la inmobiliaria de la venta de casas etcétera que yo esto no lo sabía es que moraira por su ubicación geográfica tiene todo el día sol tiene todo el año sol y eso es porque está mirando hacia el sur en realidad está situado en el este digamos de españa pero hay como una especie de como la montaña esa montaña del capdor y el peñón mira hacia el sur entonces todo el mar está mirando en realidad hacia el sur sureste podríamos decir pero bastante hacia el sur hay sol todo el año todo el día y eso es verdad yo he venido en invierno vine en otoño viene en verano primavera y siempre hay sol y siempre existe el clima de hecho dicen que es uno o el lugar que más días de sol tiene al año en toda españa así que se podrán dar una idea de eso por ejemplo yo vivo en inglaterra y me acuerdo la primera vez que vine acá a visitar mi familia hace ocho años atrás aproximadamente recuerdo muy patente ver cómo se manejaba la comunidad británica humildad inglesa hay muchos que ni siquiera hablan español y ven acá hace años y de hecho tienen supermercados que son exclusivos supermercados ingleses el típico del islam no hay tesco pero hay lidl y traen productos de inglaterra para poder comerciarlos acá lo cual justamente hoy estaba hablando con un inglés que conocí en un bar que me estaba comentando que por el motivo del brexit hay un poco de desabastecimiento porque no se consigue todo tan rápido como solía ser antes pero igualmente tienen su mercado con todos los productos ingleses con los porotos baked beans para hacerse su desayuno inglés tienen las mismas cervezas tienen hasta los productos de limpieza que se ven en inglaterra mismos productos que yo uso mi casa en inglaterra pero bueno también los españoles o los latinos hacemos un poco de eso de la comunidad y de tener a un mercadito o a una persona un importador que nos venda yerba mate alfajores y cosas arepas etcétera pero acá distinto porque literal conozco ingleses conozco alemanes que viven aquí y no hablan ninguna palabra de español y es muy muy interesante también ver eso como vienen acá viven y ella ellos se pueden manejar tranquilamente en inglés y nadie les va a obligar a hablar en español básicamente porque les digo es un pueblo plenamente turístico justo lo que les estaba contando antes esto se llama british supermarket y hay muchos acá y como pueden ver bien lo que venden marcas así de inglaterra y entre otras marcas más así que es de interesante pero vamos voy a poner la mascarilla porque acá en españa hay que usar la mascarilla por supuesto te sigue usando como en inglaterra que ya no se usa más en ningún lado y vamos a entrar a ver si podemos filmar algo aunque sea esta manteca con sal la amo es lo menos vegano del mundo pero la amo si ven en todos los productos que se consiguen allá sal la mano me muero de niños en costa del texto todo esto es de texto Bueno, este video es un desastre, pero... Ay, está en el diario Ay, probaste esto? Es muy rico Estábamos hablando en inglés y dije, bueno, muchas gracias, no sé qué, te doy una moneda, bla, 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 un euro Como que todo fue en inglés Era como estar en Inglaterra ahí adentro Literal, me sentí en el Tesco de la esquina de mi casa Y otra cosa que me estaba olvidando de contarles es que en las calles todo está, por supuesto, en castellano y también en valenciano Porque acá se estudia y se habla el valenciano Pero si ustedes hablan español, nadie les va a decir, no entiendo, ¿no? Por supuesto O sea, acá hablan español, en el colegio se estudia español y valenciano hablan los dos idiomas Pero, por supuesto, si bien acá pueden hablar en español, en castellano, tranquilamente que nada va a pasar ¿Parla valencián? ¿Vos que parlen valencián? No parlen valencián ¿Y si ir a la playa? ¿Playa? ¿Playa? Pero a mí lo que siempre me llamó la atención fue que muchos carteles en las calles, en la autopista, etc. están en castellano, valenciano, inglés, francés, alemán, italiano Y es bastante gracioso porque, claro, es bastante cosmopólica Hay un punto que para mí desfavorece bastante a la ciudad Que es una de las cosas que más me molesta como turista La manera de comunicarse entre otras ciudades Porque para llegar aquí, si ustedes no tienen auto, es bastante difícil Por ejemplo, a mí me pasaba que yo siempre salía desde Barcelona a Barcelona, me tomaba del tren hasta Valencia De Valencia me tomaba un tren más chiquito a Gandía y ahí me tenían que pasar a buscar en auto Porque no hay buses, no hay trenes que lleguen aquí, a esta zona Hay un tren que comunica, si no me equivoco, con Denia O hay un bus que también comunica con Keulada Y otro con Calpe Y ya, hay un bus que creo que sale una vez por día Que comunica Morairat con el aeropuerto de Alicante Que es en el que yo llegué y en el que me tengo que ir dentro de unas horas Y nada más Así que si uno no tiene auto, es muy difícil moverse, es muy difícil recorrer Así que les recomiendo que si vienen para acá A menos que se quieran cuidar una semana tranquilos en la playa Vengan con auto O van a tener que pagar bastante de taxi Que igualmente los hay Por acá en la calle principal Y por último les quiero decir que si ustedes están acá Y si quieren cruzar a Ibiza Ibiza queda literalmente allá enfrente Tienen que ir hasta Calpe o hasta Denia Y de ahí se toman los barcos o los ferries que los llevan a Ibiza Así que bueno, les voy a ir mostrando más cositas Porque la verdad es que no estuve grabando mucho todos estos días Hoy es mi último día Hoy estoy aprovechando para grabar Porque ya me tengo que volver a Birmingham, a Inglaterra Pero bueno, la verdad es que estuve con las familias Hace tres años que no los veía Hace dos años que no viajaba Estuve en la playa Estoy toda quemada Pero bueno, valió la pena Así que bueno, voy a tratar de mostrarles lo más que pueda También estuve recorriendo Calpe, Javia, Denia Y todos esos pueblos que yo suelo recorrer cuando vengo para este lado de España Que son muy bonitos Así que haré un video aparte para mostrarles un poco de cada lugar Porque la verdad es que es una zona que creo que hay que conocer Por lo general uno cuando va a España se va o al sur O se va a Barcelona O se va a las Islas, etc Y este lugar es un lugar bastante interesante Que yo creo que la gente debería venir Y bueno, también tienen por supuesto hoteles, alquileres temporales Y todo eso Por si quieren venir aunque sea cinco o seis días La verdad que no está nada mal Yo se los recomiendo Y bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó no se olviden de darle a la campanita Darme un like Suscribirse, comentar, compartir Y todas esas cosas Y cualquier duda que tengan Por supuesto de España o de Inglaterra Me lo pueden dejar en los comentarios Les mando un beso enorme Y nos vemos la próxima en Inglaterra Chau 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 Chau